¡Tomen el batido de rompechero! ¡Desenia! El pan al pan, al vino al vino, en tu culo mi pep... ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Camilo Teperezco y el día de hoy me he venido al Colegio Numa, Pompío Yona, a petición de los alumnos que querían que les pregunto unas cosas de cultura, así que les voy a predicar quién fue la persona que tiene el nombre del colegio. Varios sabemos que fue un poeta, así que vamos a ver si lo saben, si saben alguna poesía, si la pueden decir o si también saben algún poeta ecuatoriano o internacional. Así que pila, vamos a ver. Ya, miñayo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Ya, todo bien. Esa es Felipe Crespo. ¿Cómo te llamas? Eliel, me llamo. ¿Por qué te vas en el colegio? ¿Todo bien? Ah, bien mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ya me quedé en todas las materias. ¿Cómo vas a hacer para no quedarte? Ah, ya, este trimestre es todo. Está un poco piloso este trimestre. ¿Quién es Numa Pompío Yona? Ah, esto no es como la verga, son Numa Pompío Yona. ¿Pero quién es? Ah, no me sé, yo no sé quién es si hubo poeta y yo. ¿Sabes por lo menos el nombre de un poeta ecuatoriano? No, la verdad no me sé, ni un poeta. Vale, bebé. ¿No sabes nada? Sí, por gusto, no me pregúntes. Yo me voy a destrabarnos más, a ver los ñoques. ¿Cuántos has visto? Uh, hartísimos. Unos buenos, unos malos, unos bagres, por ahí. ¡Ah, yecho! Miñaña, cuéntame, miñaña. ¿Cómo te llamas, miñaña? Ahí, pana, ahí, pana. ¿Todo bien, miñaña? ¿Cómo te llamas, cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Domini, Domini? ¿Quién es Numa Pompillo Yol? Este, es un personaje, eso... ¿Este cómo es? Este, ya, pues... Eso, es un personaje histórico, eso. ¿Qué hizo? No sé, un poema, no sé. Ya, o sea... ¡Quietate! Ya sabes, ya sabes. Ya, ya sabes, ¿y tú sabes algo? ¡Claro! Ya, ¿quién fue Numa Pompillo Yol? Eh... ¡Olduena del colegio! ¡Juntos por calicero! No, no, el poeta, el poeta del colegio, oye. Oye, viste, por eso que no llega a nada, pues chucha. A ver, ¿cuál es el colegio? Ya, ¿y qué poesía hay? No sé qué poesía hay. Tú, miña, yo... ¡Sale! A ver, ya, yo vi. ¿Tú sabes quién fue Numa Pompillo Yol? Este más, este más. Yo no sé nada. No sabes nada. ¿Tres por tres cuánto es? Diez, diez, diez. Muy valiente. A ver, Karol G, ¿qué pasó? ¿Por qué te va, Karol G? Es Mia Khalifa. Es Mia Khalifa. ¿Y quién es ella? Ah, una mamá. Sí, mentira. ¿Tú sabes quién es Mia Khalifa? La que le gusta hacer es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que los pelotes en la locada. Oye, ¿tú me recuerdas a mis compas? No, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. A ver, a la plena, ¿quién fue Numa Pompillo Yol? Digo a la plena, no sé nada. ¿Verdad Ángel Sila? Ese quedó en la cuadrante en mi casa. ¿Qué hizo él? Era presidente. ¿Qué eres loca? Facilitro, este es más internacional. Pablo Neruda. Nada. Chuta, qué huevada. No, toma, eso es un mago, no es tuyo. ¿Qué? ¿Qué? Tú, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos a la rectora. ¿Quién fue Numa Pompillo Yol? Eh, un abogado. ¿Un abogado? Ya, perfecto. Sí, escritor también fue. Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Compositor, escribió bastantes obras. Ya, ok. Poemas también escribió. Qué bueno, oye, sí sabe. Felicitaciones, mi hija, ¿cómo te llaman? Anaí. ¿Tú tienes buenas notas? Sí, también. Qué belleza, Anaí. Tres por tres. Claro. Veintiséis. ¿En qué material eres buena y en qué materiales malas? Soy mala en matemáticas, buena en química. A ver, ¿qué me puedes decir de química? Yo voy a llegar a mi casa. Ha salido, señorita. Pero aquí es una foto. Dale, dale. Aquí mismo la foto, aquí mismo la foto. Eso salió a mi mami, a mi papi y a mi hermano. Ah, claro. ¿Qué pasó, Karol G? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eres zapa? ¿Por qué puede ser que con el culo? ¿Eres zapa? Yo soy zapa. Ya, pues si eres zapa, dime la vida de Numa Pompillo Yol. No sé, si yo no zapeé. ¿Qué zapeé? ¿Por qué no zapeás eso? Hola. Dime el nombre de un poeta ecuatoriano. Uy, no, es mío. Ay, no sé, es que no estudié esa clase. ¿No estudié esa clase? ¿Y qué fue Numa Pompillo Yol. No sé, es que falta esa clase. Pero fue un poeta, pues. Es que no me acuerdo. Ya, ya. ¿Qué fue? Me dieron genzilvas, facilito. No sé, no sé, brother. Yo no estudié esa clase. Vamos, la papa se manda a cazar. ¿Eres por tres? Nueve. Ya, 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 ya. Yo no sé por qué muchos caen en eso, pero bien, bien, le hiciste bien. Hazme una pregunta sin respuesta. A ver. No sé, este. Chucha, no. No sé, es que no sé. Es una cosita, no es que están todas aquí. Imagina como que no hay nadie. No puedo imaginar, están todas estas peladas, verga. Esa puta. Un mensajito a la humanidad que le quiere dar. Estudien, muchachos, para que no terminen como yo. A ver, mi ñaya, ¿qué pasó? A ver, mi ñaya, ¿qué pasó? ¿Cómo está, amiga? Sé por qué se van corriendo. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? ¿Qué tal, amigo? Saluda a la cámara. Eso, vengan a la chifa. Vengan a la chifa. ¿Cómo te llaman, Loma? Mati. ¿Quién fue Numa Pompilio Yona? Numa Pompilio Yona fue un multifacético, poeta, escritor. Amando a la literatura. ¡Oye, oye! Este espécimen de bajo coeficiente intelectual ha sido denominado Homo Realtivitis. Por medio de acciones sin sentido busca llamar la atención de la manada, ya que su bajo intelecto no da para más. Esperemos que se haga un trasplante de cerebro antes de que sea demasiado tarde y se convierta en una lacra de la sociedad. ¡Dios, Dios mío! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué me jala? ¿Por qué me jala? ¿Por qué me jala? Se va y te manda. ¿Y todavía es mi ñaya? ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas, amiga? Me dicen Andrea. ¿Complicado tus compañeros, no? Pero tú se les pila. A veces. ¿Tú no eres bad? No. Dime el nombre de un poeta ecuatoriano. Eh... Numa Pompilio. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Aplauso, aplauso a la compañera! Algo, algo lograste. ¿Y a cuánto vale el pi? ¿Ah? ¿Cuánto vale el pi? ¿Qué es eso? ¿No sabes qué pi? Es que no me acuerdo. ¡Ay, Dios mío! Estamos fregados. Un saludo a mi papi, a Rodolfo de Manavilla, a mi mami de aquí, de Guayaquil. Gracias. ¡Ah, belleza! A ver, la gente, saluda acá, salúdeme. Salúdeme, salúdeme. ¿A quién quiere saludar? Saluda a mi novia, ¿qué sabe? A la mamá de Michael. A la abuelita de Mike. A la mamá de esta, a la mamá de esta. Poeta. ¿Qué poesía escribió? De Luma, con Biblio y Ana. Vale, bebé. ¿Algo? ¿Algo para mí? De un famoso que... ¿Algo para mí? ¿Hacía poeta? Poeta del amor. Ya, no digan nada. ¿Poeta del amor? Sí, sí. A ver, dime una poesía. No sé, Isabel, hay idea que... No, dime una poesía, dime tú, tú una poesía. ¡No sé! ¡No me digas! ¿No sabe ninguna poesía? ¿No sabe? ¿Tú, miña, ¿no sabe alguna poesía? No, ni una poesía, la plena. No, ni me sorprende. A ver, ¿qué quiere mandar saludos? A ver, una poesía. Un saludo a Mireia, a mi mujer, Mireia. La mamá de mi amigo. A mi miñaña. Quiero mandar un saludo. Además de un saludo. A la Pachay y a la Ciel. ¿Qué son ellas? Son mis mujeres, la mamá. ¿Sí? A ver, dedícales un poema a tus mujeres. Del cielo cae la rosa. Ya. Y yo... Te viene una mariposa. Soy el chico de las poesías. ¡Me entero! A ver, vaya saludos. A la Soyla, mi mujer. A la Soyla, la mamá de él. ¡Ves, mamota! ¿Cómo no puede? ¡Ves, mamota! Oye, a ver, a ver. ¿Quiere mandar un mensaje? Ya sabe. Tome el batido de rompeche. Es el boss. Y esa te pone... Te pone a chocar. Te pone a chocar. A chocar solito. Ya sabe. Y también, pues, la chepacola. ¡Pachay! A ver, saludos, saludos. Pero no se va. Cuidado los carros, cuidado. Un saludo para la Yesenia, ¿sabes? La mamá de él. Un saludo para todo el grupo. Dígame un poema. Un solo un poema. No, aquí no me sé el poema. ¿Qué es el nombre de un poeta ecuatoriano? El número, el número de nueve. Ya. ¿Qué más hice? No sé. Yo no sé. ¿Y el nombre de otro poeta ecuatoriano? Yo no sé. ¿Cuánto es nueve por nueve? Facilito. Hay que cambiarle ya un poco. 81. 81. ¿Por qué te lo sopló? Eres sapo. Te pica la lengua. ¿Ya, 7 por 7? Yo no se la estaba. Esa ni a Pablo, profesor. Esa ahí. ¿En serio, Pablo? No, ¿qué? Oye, tú sí eres buen alumno. No, no, yo sí que he dado. Pero yo me quedé en toda la materia. Ellos son el futuro de nuestra patria. Está jodido. Claro, es que ya. ¿Y qué es lo que más sabe? ¿En Rolando? No, así no es. Yo sí lo que es matemática, así sabe. ¿100 por 100? No sé, ¿cómo sabe? No sé. ¿A quién más te saludas un rato? A la Yesenia. Dedícale un poema a la Yesenia. Yesenia, el pan al pan, al vino al vino, en tu culo mi pepino. ¿Qué es el pan al vino? ¿Qué es el pan al vino? ¿Cómo te llaman? Derek. 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 Oye, está bacán tu voz, ¿eh? Eso me prende. ¿Tiene voz de locutor? Ya, gracias. Sí me han dicho eso. Nombrame dos poetas ecuatorianos. Ecuatorianos, ecuatorianos, no sé si es Numa Pupino. ¿Tienes dudas de Numa? Sí, y Mario Benedetti. Es por lo que fue a Perú. ¿Allá? Bacán. Chévere, miña. Está bueno. A ver, un poema. Dedícale un poema a la gente. Bueno, no sé, ahorita. Pero con esa voz. A ver, dedícale un poema a las chicas que están aquí. ¿Qué les diría? Con esa voz. Esa luctora. No, no tengo ningún poema. ¿No tienes ningún poema? Está bien. Está bien. ¿Alguien sabe un poema de pronto? Algo, algo. ¿Alguien quiere dedicarle un poema a alguien? ¿Usted? No, no. A ver, dedícale un poema a ella. Dedícale un poema a ella. ¡Dedícale un poema a ella! ¡Del cielo cae una flor! Este, un pintor lo cogió para pintar ternosura. ¿Qué quiere ser quien uno no, Choc? Que es la lámpara. Que vive el amor. ¡Atracios! ¿Cómo te llamas? Santiago. ¡Tú, Isabel! Dime dos poetas ecuatorianos. Dos poetas ecuatorianos, a ver. Numa Pompillo y... Olmedo, ellos sí, ¿no? Está bien, sí, sí. Y a esos mismos. ¿Una obra de ellos? ¿Una obra de ellos? Ninguna, no sé a ellos. ¿Y dedica un poema a la gente? ¿Alguna chica? No, no, ningún poema de ese. ¿Ningún poema? ¿No te sabes ninguno? No. ¿Y algo que te nazca ahorita así? Nada. Nada, nada. Ay, miña, un mensajito lo mandó. Salud, un saludo para toda mi familia ahí. Salud para el colegio, oyente. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Hago con los chicos del Tumba Pompillo, Yona. ¡Harta jodida! Me regalaron una colita y ca-cola. Espero que no tenga hacha. ¡Esa es la chica-cola! Mamá dijo que ya no hablará sobre eso. ¡Ica-cola, Ica-cola! ¿Quién sabe lo ha enviado Ropechepa? ¡Dios mío! Bueno, que vive en Tumba Pompillo, Yona. ¡Viva! ¿Ya saben? Aguanta, no golpee, no golpee. Bueno, ya saben chicos, estudien. Déjense de andar debajo, que están haciendo huevadas. Cuidado, no hagan vandalismo. Ya saben, dejen un comentario acá abajo. Dale like, compártelo. Más que la gripe, más que no. ¡Chau!